Pónganme Pónganme ¡Pónganme ! ¡Para ti, munición! ¡¿Tres años?! Para mí Pónganme 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 ¿Pónganme el rey el 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 7 8 9 10 No, Cris, siéntate Dame un plato 12 ¿Tendedoras? No 12 10 Mira, Carlitos le dio las dedoras ¿Para el tendedor? ¡Otra! ¿Para las fumadoras? ¡Dora! ¡Otra! 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 Arolita, ahorita ¡PI! A normal advantages, a normal ¡No! ¡Ay no pongan la mesa! ¡Para las luces! ¡Aquí encendador está más raro! ¡Aquí está lista! ¡Llutia Luis! Vengan a cantar a las mañanitas ¡Yo no estoy diciendo que vengan! ¡Apárenlo! ¡Prépare acá! ¡Capo verde! ¡Mam! ¡Gracias!